Es verdad que para mi eres importante y me duele que la estés pasando mal No sabes cuanta lástima me causa, que cualquiera pisote tu dignidad Yo no vengo a resolverte tus problemas, esas lágrimas no las voy a secar Pero el día que te decidas tú por mi, ya no vas a sufrir más Niña, ¿qué diablos estás esperando para renunciar al maltrato? Para comenzar algo más Niña, ¿por qué no le cierras la puerta a todos los que te atormentan? Y buscas amor de verdad Yo no vengo a resolverte tus problemas, esas lágrimas no las voy a secar Pero el día que te decidas tú por mi, ya no vas a sufrir más Niña, ¿qué diablos estás esperando para renunciar al maltrato? Para comenzar algo más Niña, ¿por qué no le cierras la puerta a todos los que te atormentan? Y buscas amor de verdad Niña, ¿qué diablos estás esperando para renunciar al maltrato? Para comenzar algo más Niña, ¿por qué no le cierras la puerta a todos los que te atormentan? Y buscas amor de verdad ¡Gracias!